Kelisa me dice que lo tengo que grabar ya. Abuelo Jairo, macho chino, feliz cumpleaños, que la pase chévere. Feliz cumpleaños, te extrañamos, estará muy a verte algún día pronto, te quiero mucho, chao. Hola papá, quiero desearte un feliz cumpleaños y quiero que sepas que siempre has sido un ejemplo a seguir para todos nosotros, en especial para mí, y que estoy orgulloso de que seas mi papá, y te quiero mucho, y nos vemos pronto para celebrar. Hola papá, espero que pases un feliz cumpleaños con todos nosotros, por ahí debemos estar atrás tuyo. Ojalá sean por lo menos unos 30 más, que llegas a los 100. Y sé que este año fue duro, no había muchas cosas, pero bueno, esperemos que sea todo para bien, y que mejoremos este año y todo lo que viene. Un abrazo. Jai, te quiero desear un cumpleaños feliz, feliz, feliz. Y sé que hay momentos donde es difícil, pero el amor que sentimos todos por ti, y el mío muy especial, este, va a compensar todos esos huequitos que puedan haber. Te queremos mucho, te amo, te adoro, que cumplas 20 más mínimo. Ya. Juan Martín, díganle, feliz cumpleaños a la Abuelo Jairo, ya va, que la pasen muy bien, que cumplan muchos años más, con mucha salud, y espero que nos veamos pronto, y puedan conocer al Tino de la casa. Feliz cumpleaños, los queremos y los extrañamos. Feliz cumpleaños, Abuelo Jairo, que la pases muy bien, bendición. Feliz cumpleaños, Abuelo, que la pases muy bien, te extraño. Feliz cumpleaños, Abuelo, espero que la pases genial y que te vaya muy bien en tu cumpleaños. Te mando muchos besos y que yo se agradezco. Dile a mi papá que se corte el pelo, que lo tiene muy largo. Bendición, Abuelo Jairo, feliz cumpleaños. Te amo, te adoro, muchos besos. Te extraño. Espero que algún día venga. ¡Cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, suégrito cumpleaños, feliz cumpleaños, adiós! Hola gordito, feliz cumpleaños, espero que la estés pasando súper bien, junto con todos nosotros por ahí, que cumplas muchísimos años más, y bueno, espero que pronto celebremos un cumpleaños donde estemos todos juntos. Te amo muchísimo, bechitos. ¡Feliz cumpleaños, gordito! Espero que, aunque sean 71 y tú te sientes como de 40 para muchas cosas, siga siendo así y cada vez seas más feliz y que cada vez veas más fruticos de todos esos esfuerzos que has hecho alrededor de tu vida. Y bueno, nada, te deseamos lo mejor en este día, te amamos demasiado y pronto vamos a volver a estar todos juntos. ¡Mua!